... ...de hacer una valoración de lo que dice Vox, pero sí os puedo decir que de algunas de las cosas que dijo sí me gustaría puntualizar, porque a mí me parece que es muy legítimo que cada uno ponga encima de la mesa las enmiendas que quiera, que solicite, si quiere solicitar pertenecer al Gobierno, que hagan lo que quieran. Es decir, que yo creo que nosotros no estamos para decirle si hacen bien o hacen mal. Nosotros estamos para decirle a todos los grupos municipales que deberían de poner el interés de la ciudad por encima de cualquier interés partidista. Y que como las excusas que puso son todas excusas perfectamente demostrables, que no son ciertas, no voy a decir que mientan, pero no son ciertas las excusas que ha puesto encima de la mesa. La realidad es solo una. Hay una, bueno, una sumisión, por así decirlo, a lo que se dice desde el partido para no apoyar estos presupuestos. Si pensaran solo en la ciudad, pues no tendrían más remedio que apoyarlos, que poner unas enmiendas, negociarlas, porque lo que podemos asegurar es que hemos negociado enmiendas con ellas, con ellas. Y que le hemos dicho a casi todas que sí. Es decir, que no le hemos dicho a casi todas que no. No, le hemos dicho a casi todas que sí, que es la realidad. Y hombre, yo de un par de cosas como de no somos la muleta de nadie. Sí, sí, son la muleta del PSOE en este momento. Y los ciudadanos tienen que saber que son la muleta del PSOE. Eso es lo que están haciendo. Que hagan lo que consideren conveniente. Pero venir a decir qué es que quieren entrar al Gobierno porque no se está cumpliéndolo. Miren, de las mociones que han hecho en este periodo, la de otorgar la medalla de la ciudad al cuerpo de la Guardia Civil, saben perfectamente que se está dando cumplimiento, que se ha solicitado la medalla, que la medalla ha llegado con un defecto y que la hemos devuelto para que la hagan otra vez y que se va a hacer en breve. Luego, por supuesto que saben que sí. La moción de urgencia esa para la bajada de impuestos y tasas municipales, les recuerdo la rueda de prensa que dimos de los presupuestos, donde el concejal de Hacienda hizo así y dijo que aquí está la modificación de las ordenanzas para bajar, modificar todas las ordenanzas fiscales para bajar las tasas a los ciudadanos de Linares. Entonces, no, pues sí, también se ha puesto en marcha. La moción con nuestros mayores. Está aquí la concejala. Sabe perfectamente que tienen toda la información de todo lo que ha pasado por comisiones. Los trabajos con Cruz Roja para trabajar con nuestros mayores. Las jornadas que se están organizando para trabajar en el ámbito del desarrollo de todo esto de los mayores 365 días. Pero es que además ha habido un enorme incremento, valorado en comisión y felicitado en comisión, por el enorme incremento de actividades que se están haciendo y que hay programadas para todo este año con el tamaño de los mayores. Es decir, que van tres de tres, pero que si queremos entramos en la cuarta, que es la moción sobre creación del programa Bonotaxi, que se aprobó, es que todavía no hace un mes, porque hoy es día 13, y esto se aprobó en el pleno del día 18, creo que fue. Y se está trabajando, y aquí está el concejal que lo puede corroborar, desde el área de servicios para implementar lo que se aprobó en ese pleno. Por tanto, decir que no cumplimos con las mociones y que por eso quieren entrar en el Gobierno, pues tendrán que buscar otra excusa. Pero esa se cumple. Y si es de los acuerdos que hemos tenido para su aprobación de los remanentes, pues vuelvo a decir lo mismo. Punto por punto hemos cumplido con todas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido poner eso como excusa. Que ellos quieren decir que nuestros presupuestos son de izquierda. ¿Y qué quiere que les diga? Pues estupendo. Que son iguales que los que tenía el PSOE. Pues nada, pues entonces que venga el PSOE y los apruebe, porque si son iguales que los suyos, no le va a quedar más remedio al PSOE que venir a aprobarlo. Es decir, es que no tiene sentido. Es más fácil decir, mire usted, que no los aprobamos porque nos han dicho desde arriba que no los apoyemos, porque esto es un tema de política nacional. Y no pasa absolutamente nada si sabemos cada uno lo que hacemos aquí. Ahora bien, que creemos, pensamos desde el equipo de Gobierno que habría que mirar más por la ciudad que mirar por el interés partidista y por el interés personal. Eso sí lo tenemos claro. Pero que seguimos teniendo la mano tendida, no a Vox, sino a cualquier grupo, sobre la aprobación de estos presupuestos, porque creemos que son los mejores presupuestos que en este momento puede tener esta ciudad y porque creemos que no merece la pena que nos pongamos ahora a paralizar inversiones, por un juego político que no tiene mucho sentido.